Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anunciado. ¿Cuál es la situación de una menor de edad en Cochabamba? ¿Se va a proceder a la interrupción legal del embarazo? ¿Por qué corre riesgo su vida? ¿Cuatro semanas de gestación? Este es el reporte que llega desde Cochabamba. En Tolata, una menor de 13 años quedó embarazada producto de una violación. En la actualidad tiene cuatro semanas de gestación. Sin embargo, aún no fue sometida a una intervención. Al respecto, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba informó que se hace el seguimiento de este caso y que se espera se pueda actuar de manera oportuna para no poner en riesgo a la víctima de agresión sexual. Hemos pedido nosotros los informes. Lamentablemente no se efectuó todavía los procedimientos pertinentes tanto con el Ministerio Público como también el requerimiento ante el hospital. Y en esa lógica, como Defensoría, vamos a coadivar, guiar y orientar porque este es un tema de aceptación en cuanto a promoción de derechos y no debe generar criterios de objeción de conciencia que puedan en este momento poner algún médico cuando hay una sentencia constitucional, una resolución ministerial del Ministerio de Salud y cuando hay determinaciones que tienen una tendencia a proteger cuando hay un embarazo fruto de situaciones que son delictuales y que marcan como una huella indeleble en lo que va a ser la situación de estas víctimas de agresión sexual. El delegado defensorial recordó que para una interrupción solo se necesita una denuncia ante la Fiscalía y recalcó que ya no es necesario una autorización judicial. Y con esa denuncia penal es suficiente para que el hospital más cercano médicos intervengan y efectúen un procedimiento garantizado, un procedimiento en el marco de una política pública en salud y que tenga el máximo acompañamiento a objetos de la contención en las terapias psicomocionales con el equipo interdisciplinario de la Defensoría. Como instancia estamos activando eso, saludamos esta determinación oportuna de la Defensoría de Neves de Sacaba. Lo mismo vamos a pedir en el caso de Arana y Tolata que sea registrado un segundo caso. En lo que va del año son los dos casos de agresión sexual con un fruto concebido y en este caso, ante el riesgo inminente, debe interrumpirse legalmente el embarazo. La pasada gestión en todo el país se realizaron 170 interrupciones de embarazo en adolescentes de 14 años de edad. Estos datos fueron publicados por el Sistema Nacional de Información de Salud y Vigilancia Epidemiológica.